Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Suspenden en Cozumel el uso de la piscina donde falleció ahogado un menor de edad y otorgan 5 días a los propietarios para comprobar si tenían guardavidas. Quintana Roo y Cozumel estarán presentes en la 6ª Cumbre Internacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos que se realizará del 15 al 18 de noviembre en Cartagena, Colombia. Ejidatarios de Tijosuco en Felipe Carrillo Puerto cerraron por completo los dos accesos a la comunidad. Exigen el pago de la segunda parte de la indemnización de más de 100 hectáreas de tierras. Un autobús de pasajeros se incendió cuando circulaba en el tramo de paso del Macho hacia Córdoba, Veracruz. La unidad fue consumida por el fuego, mientras los usuarios corrieron para evitar ser alcanzados por las llamas. Al menos 35 personas murieron y otras 43 resultaron heridas luego de que el conductor de un auto los embistiera de forma deliberada cuando hacían ejercicio en un centro deportivo en la ciudad sureña china de Suhai. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.